Bienvenidos al primer especial de Halloween del canal. Un poco tarde, pero la intención es lo que cuenta. A partir del lunes y durante toda la semana, tendremos un nuevo vídeo relacionado con Resident Evil Villains. Además de una traducción sorpresa el día viernes. El sábado se añadirá un speedwin con temática aterradora, para concluir este especial de Halloween a lo grande. Además de que hace mucho que no subo dibujos nuevos. Y para el gran final, subiré una recopilación con todo el contenido de la semana. Tanto para los suscriptores que se perdieron en algún vídeo, como los que han seguido el especial día a día. Por último, quiero comentar que ya está disponible la pestaña Comunidad. Así que no olvides pasarte por allí para no perderte ninguna novedad. Tampoco olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Sin más que añadir, me despido. Yo soy Selena Bellrose y disfrutad del especial. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.